¡Boohoo Kids! Un plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tepera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express ¡Chu! ¡Chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla express ¡Chu! ¡Chu! Soy una taza, una tepera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express Soy una taza, una tepera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedón Soy un salero, azucarera, la batidora y una olla express ¡Chu! ¡Chu! ¡Hola! ¿Sabes quién soy? ¡Soy Johnny de Lulokids! ¡Vamos a bailar juntos! Sígalú, sígalú Eu tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno, divertido y se llama Sígalú Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Punta de los pies como las jirafas Salto de ran de ría calcolacabas Uh, 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 uh Sigalú, uh, uh, u, uh, uh Sigalú, Sigalú Gracias.